¿A quién...? ¿Quedo crear personas Nuka? ¿A quién llamamos? ¿Puedo inquietarte Fuka? Yukari, Misuru, perro El último jefe no me pareció excesivamente complicado No hay problemas con eso ¿A quién llamamos? Yukari, perro, Akihiko Yukari, Ken, perro, Akihika Bien Akihiko, no lo voy a llevar Que recuerde a Shinji y no podemos permitirnos que recuerde a Shinji Estáis todos locos Eh, eh ¿A quién...? El perro... Oh, un momento, el perro no te di el arma nueva, ¿verdad? Ven, perro Un momento, Yukari no está Me falta un hueco aquí, ¿qué ha pasado con Yukari? ¡Qué desgraciado! No está Eh... Misuru, venga Me estoy dando cuenta de que Yukari es que no está la tía ¿Cuándo puede venir? Yukari no Si Yukari estaba hablando... Abajo... Tranquilamente Piso 202 al 210 Es por aquí Es por aquí Donde tengo que ir, pero... Por si acaso voy a ir al último piso Quiero mirar las escaleras Están abiertas Yukari no puede estar enferma Si estaba en la habitación hablándome tan normalmente la tía ¿Vamos, top, bestios como marrachos? Bien Perro, tengo un arma nueva para ti Ligeramente menos vergonzosa Hala, tengo dos Cuchillo con una forma peculiar Guau, guau Buen perro No es tan peculiar, es literalmente como tu primer arma Pero vamos todos en bañador Que es lo peor que puede pasar Y vamos para arriba, de todo lo arriba del todo que puede Solamente quiero gorismear A lo mejor tengo armadura para el perro también Es una posibilidad Perro, tengo algo más para ti Que no me dicen nada Que me tienes que ayudar en estas cosas, joder, que yo no sé No, el perro no tiene armadura No por ahora, por lo menos Aunque muchas, muchas más posibilidades no vamos a tener Oye, ¿tú quién eres? Si es un Hulk Hogan arcoiris todavía me vale No Hulk Hogan No Hulk Hogan O también puedo hacer Mabu Hula y que le den por culo Yukari está estudiando, pero me ha dicho que todo el mundo podía venir Es que me cago en la Renfe Mudo, vamos perro Podrías haber hecho un Mudo mejor, cabrón Mudo ya no es lo mismo que antes, tío Mira que falla más que una escopeta feria Mucha suerte está teniendo el perro Uuuu Wow, eso sí que es un monstruo del pantano Vale, quiero a esa persona Aquí Hecatoncheides, esta no la tengo ya ¿Por qué tengo a esta persona? Y no recuerdo tener una persona de este aspecto Sería una cosa fácil de recordar, supongo Un bicho del pantano Pero se ve que no Ea, pues Esto ha sido inútil Vámonos Pasaré de los enemigos mientras pueda Quiero ver el último piso Quiero ver si me lo han desbloqueado O sea, porque generalmente me llama Elizabeth Pero también me ha dado misiones sin avisar O sea, que ves tetuas A ver Aunque me han dado misiones del quinto bloque Que es donde estamos ¿Este no es el que recibes por lo de Elizabeth? Posiblemente El camino al próximo piso está bloqueado No puedo ir Vale Ahora lo sé No estaba 100% seguro Me tiene que llamar Elizabeth, supongo Cuando se abra el bloque mágico Las escaleras misteriosas Bien Nadie ha bajado aquí abajo Pero necesito ver a esa persona Extraña 202 al 210 Vamos para allá Necesito relojes Y Hulk Hogan's Sobre todo Hulk Hogan's ¿Dónde va a parar? Hulk Hogan Creo que salen en grupos grandes O sea que Intenté ir a por las personas grandecicas Aunque Hulk Hogan hemos llegado a enfrentarnos solamente uno contra uno, ¿verdad? Ahora estoy dudando Y relojes creo que también lucha uno contra uno contra ellos Eh... Luchar contra cosas al azar Es mi estrategia Tú eres suficientemente al azar Guay va No suficiente Nunca me he enfrentado a ninguno de estos Extraño Absórbenla el hielo De folla Alguien me piensa decir Contrafuego Débil contrafuego No,l Misuru deja de hacer eso Maragi normalito Piu piu Eh... Buen trabajo equipo Suflé Hora del suflé Wow, esa persona necesita más nivel del que tengo Pues, arma No sé en qué orden se han ido Estúpida persona que no puedo tener Sin querer Buen perro De coño estoy Aquí no hay nadie Una aventaja enemiga Estúpidos magos Estoy en el suelo No puedo actuar este turno Así que vosotros decidís qué pensáis hacer Porque yo no sé qué les afecta, no me acuerdo Vale, hacer eso que duele Bien, perro Mis medicinas, cabrón Estamos fresquísimos Que le den a Misuru, se ha dejado pegar A su oscuridad Tengo agilado, a este lo mato No sé si es posible Tengo mudo, tengo mudo A ver si cuela Nunca cuela, pero si cuela Bien Que le den al tío ese Y ahora Misuru curanos Porque menuda Porque menuda, hostia Creo que debe tener bajo nivel Misuru Otra vez el monstruo del pantano Uy, arma de nivel 8 Así que puede ser interesante Aquí Sin blade A lo mejor es mejor de lo que tengo Oye Misuru, por Dios No, no, no No te pongas violento No te pongas violento Cúranos Gracias Porque para que gastes el SP Tirándote concentración mental Que luego no aprovechas Ya me dirás Yo Equipación ¿Qué me han dado? 195 Pues no es Tan bueno como pensaba Vamos Definitivamente Para Si tengo que matar personas Pero me parece que los relojes Son rojos O los Hulk Hogan Son rojos No me acuerdo Son enemigos Definitivamente especiales O sea que tengo que luchar Uh, débiles al hielo No saben lo que hacen Y así Todo el rato Pero luego haremos Exámenes El apasionante mundo De hacer súper entretenidísimos Exámenes Que no sé si me voy a acordar Esta vez de las respuestas Eh, mira, esa la tengo ya Experiencia, por favor Que la gente está baja de nivel Que hemos ruseado mucho Aunque parezca Que ya no Que nos tiramos en Tartarus Aquí la vida y media Pero Nadie sube de nivel Lástima Eh, avancemos Alguien Algo Enemigo Busco enemigos Uh, y tesoros Y enemigos con ventajas malos Oh, relojes Estos son los que busco Uno de ellos Viento Y Y Mierda Misuru Deja dejarte pegar Les duele el corte Estos son fáciles Y Misuru no puede disfrutar De la paliza Los medios Todo de ventajas Ah, no está bien A ver Necesito tres arenas del tiempo O sea que Esa persona No estoy súper seguro De que la tenga Y ahora nunca lo sabré Aquí Yo Kikuri Hime No te tengo, ¿verdad nena? No Una arena del tiempo Me han dado una nada más Había dos relojes Pero me han dado una arena del tiempo Solamente Que lástima Uh, puños ¿Quieres puños? Que hace mucho Que no te cambio los puños Wow Mil veces mejores Donde van a parar Disfruta Metiendo Toyinas Aunque No hace muchísima falta Pero oye No relojes No bueno Y a estos no sé Lo que les afecta Así que voy a apostar Por el hielo Ante la duda Les afecta el hielo Que es con lo que más quito Y lo que por defecto hago No No les afecta Pero son un poco mantas Y por eso no sé Que les afectan Esa persona la tengo Hay muchas que no sé Si las tengo o no Kumbaya No la debía tener Y aún me quedan huecos Creo que voy a tener Que fusionar pronto No puedo tener Muchos huecos de persona Creo que tengo Bastantes personas Ahora mismo En mi cuerpo Y buscaré Buscaré Hasta encontrarme Algún enemigo Que sea más arena Uh, relojes de arena O Hullfogan Venga, un Hullfogan Para variar Esto me tiene que dar Esto me tiene que dar Lo que busco Una más Para el camino Me tienen que dar dos más Y lo que pasa Es que lo malo Los Hullfogan No sé si son enemigos rojos O no Los enemigos rojos Me suenan que van a ser Los tanques Voy a coger La experiencia Uh, se les han dado prisa Una arena del tiempo Nada más Serán cabrones Pero Jiji, jo, jo Black Frost Sigue subiendo Por Dios Uh, uh Brillante Ven pa'ca Hay dos enemigos Fuertes Díselo a este Má bufula Para todos Los Hullfogan Suena que son rojos Pero ¿y si son los tanques Los rojos? O a lo mejor Eran rojos En pisos inferiores Que el bloque 5 Son muchos pisos El bloque 5 Es como Un Es un bloque entero La rueda de fuego No estoy súper seguro De si la tengo Así que vamos a comprobarlo Creo que está aquí Uh Que Bien presto atención Es un cofre raro Oteguine Seguro que es una mierda De De lanza oxida Como la última Que se llevó el chiquillo Que tenía nombre Super guay Lo de una mierda Más además del tiempo Este es el piso Definitivo Al máximo 3000 Están todas las arenas Del tiempo Y seguro que Pocos Hullfogan Por ello Pero Los enemigos rojos A lo mejor Pueden ser tanques O algo así Me suena Que también había Entonces No sé si buscar Solamente a los enemigos rojos Intentaré buscar Un enemigo rojo Por si acaso A esa la tengo Yo creo que A esa la tuve Así que Dinero ¿Por qué no? Todo sea por mi dinero Te lo puedes creer Jacky Sini Yo creo que ya te tenía Pero se ve que no Guau Mi persona Ha tenido una nueva habilidad Ahora puedo llevarte A la entrada Inmediatamente Sin embargo Se lo puedo utilizar Esta habilidad Dentro de Tartarus Por supuesto Mira Esa habilidad Va a ser útil Para no tener que buscar Salida Cuando Ya no tengo nada más Que hacer aquí Una persona solitaria O sea Un enemigo solitario ¿Eres Hull Hogan? No Definitivamente No eres Hull Hogan Ataque normalito Uff Mala idea Tenía que usar mudo Uff Alguien Va a matar al bicho malo ¿Qué hace ese ataque siquiera? Es útil No me voy a quejar Esta vez es útil Mantener al enemigo apontado Por fin Bien Tomar por culo El tío ese O la pareja Que no estábamos muy seguros De que están haciendo El caniche lo tengo ya experiencia Aquí 900 y pico No me están dando Mucha, mucha experiencia Mejor era que antes Me daban más Pero en este piso Yo creo que lo he agotado ya Rojo 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 Comunista Bien Viento ¿Quién coño tiene viento? ¿Alguien tiene viento? Esto Viento era Garu 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 A que no te van a ir con viento Berrete No ¿Qué ataques tenéis? Por Dios ¿Tienes Wimbush Pero no tienes Garu? Esta definitivamente Me la han dado nueva Nada más que tiene Dos tonterías Hama Hama Y Hama La rueda esta Tiene Hama Gascoporro No tengo Garu Nadie tiene Garu De mis personas Ni de mi equipo No te puedes tomar Garu Por un casual ¿Verdad Blast Frost? No Esto pues es un porculo No tener Garu ¿Tienes a uno con Garudine? Pues me lo he perdido Ah Tú Es Loki Ah Joder Loki Es verdad Loki No me acordaba de ti Loki Con tus ataques Sexualmente confusos Garudine Loki contra Hulk Hogan Una pelea A muerte Menos mal Estúpido Loki Estúpido Y atractivo Loki Contra los estúpidos Y atractivo Hulk Hogan Arcoiris Y puede ser Gracias Loki Lo tendré en cuenta Necesito ver si me han dado Los objetos que quiero Sin embargo Mi experiencia para todos Dos pelos Me falta un pelo Wow Maravilloso Enemigos rojos A partir de ahora Solamente existen los enemigos rojos Nadie más Nadie más Que los enemigos rojos Y me quedo con Loki A piñón Viva Loki Muchísimo Club de fans De Loki 2016 Y paso de ese enemigo Uh No hay nada por ahí Que le den Vámonos para arriba Que me falta un pelo Y puede que no Tengamos que farmear mucho En Tratoros Pero casi Es bienvenido Aunque sea repetir Lo mismo de antes Porque joder Que mes Nos espera Que tostón Aquí no pasa nada No podemos ir al cine Y nada Ten cuyo Este piso Tiene más enemigos De lo normal Que susto Nena pensaba Que me ibas a avisar De que venía la muerte Mira No lo he visto No lo he visto nada Estúpidas manos Eso no Deja de pegar Espera Espera Es fuerte Contra corte ¿Verdad? Sí Tienes Tengo Mejidola Wow Loki Loki es mejor De lo que pensaba Loki Y esto quita siempre Es buena Buen perro Robando muertes Como siempre Estúpido perro Se va a llevar Toda la gloria Al cabrón Oh Salvo que falle Tristemente Mete buenas hostias A los nuevos puños Estoy Relativamente orgulloso Claro que con las armaduras Que tenemos Nos quitan un montón Todos estamos bien Todos estamos estupendamente Veis enemigos rojos Por Dios Necesito uno más Y hay más enemigos En este piso Bloque O sea que algún Hulk Hogan habrá Es inevitable Hulk Hogan Está dentro de todos Y cada uno de nosotros No has visto nada Tú no eres Hulk Hogan No Me cago en Uh Tú no eres Hulk Hogan No ¿Qué opinas del viento? Loki Pelea de ver quién Es más raro De los dos Oye Estás atacando mucho Tú Solamente le afecta La luz Suficiente El perro Como sea Un estúpido perro Le tiene que poner Algún arma con alto crítico Esto no es normal Y mi sur Cura no Pero hay un enemigo Detrás nuestro Y no va a apreciar El hecho de estar Detrás nuestro Hola Enemigos con ataques Múltiples Todos Fabuloso Se me hace una habilidad Al Mike Y el desgraciado Yo lo que sobrevivo No veo por qué no Mejidola Joder Con esto lo dejo derrotados Casi Derrotados Perde su tiempo Pero atacan antes que yo Lo cual es malo Perro No pierdas el turno Roba muertes Y me da igual ¿Ves lo que has conseguido? Estamos ligeramente más muertos De lo que estábamos antes Pero creo que ha muerto Un enemigo Por ello Ah, por el reflejo Que Yisuru No me toques las narices Encima Dice No quiero curaros Me voy Ah, que desgraciado Si no se cura ella Estoy preocupado por Akihiko Senpai Que se compre Wow 65 SP A lo mejor A lo mejor Me he excedido ¿Sabes qué te digo? El Blackfrog vuelve a mí Vamos a hacer cosas Que sabemos que funcionan Magus Maragi Maldita afectaba el fuego ¿Verdad Magus? Déjame comprobarlo Sí Agilado Maldita sea Y ataque normalito Aguantan Pero el hecho crítico de folla Ah, bueno Pues mira que bien ¿Puedes curarme, Misuru? En lugar de irte de la batalla Como querías hacer Porque esto Siempre que me atacan por detrás Es un porpsaco Y sobre todo cuando tienen Ataques múltiples Los enemigos Nos hacen un Cristo Que aún así tenemos Bajo nivel Y armaduras de mierda Que no pienso cansarme Por amor Y que no pienso quitarme Por amor de Dios Hay que matar Podemos matar los enemigos O matar los enemigos Con estilo Y 100% de las veces Es mejor Matar los enemigos Con estilo No podemos ir por aquí Vestidos como marrachos Pudiendo llevar Todos trajes de baño Súper a la moda Súper bien Este enemigo está Muy en medio de mi camino Y la voy a pegar Solamente por Ah, si son estos A estos no les afectaba El hielo Pero como si sí Les afectara O los mataba de uno En el momento de SP No pasa nada Tengo cosas para Tengo refrescos Y cosas para masticar Pero es que He usado Magi y Dola Como si fuera gratis Y no era definitivamente Gratis Experiencia Bien 2500 Estúpidas personas Más grandes Matar a más enemigos Es mejor que matar enemigos Más fuertes Matar a grupos grandes Bien Un segundo Puede que tengamos que Meternos refrescos a casco Aunque tengo Snoop Souls Así que por qué no Que esto me recupera un poquito más Y tardo menos Y mi solo Mi solo va a malgastar el SP Así que pa' qué Vamos pa'lante Tú no eres rojo Tengo Esto es racista Totalmente No le pegues al cofre Me cago en Au, qué dolor Corte normalito Perro Deja de gastar mis medicinas Debo tener como 100.000 Pero aún así Aquí no hay nadie Esto mentira Pero no veo enemigos rojos Por mucho Más enemigos Que haya en este piso Si no los ceroto Creo que no van a respawnear Para cambiar de color O sea que las esperanzas De que me salgan algunos rojos Son ilimitadas O nula Quita mi suru Joder Que no quiero enfrentarme a la gente Soy pacifista ¿Cuándo? Pensaba que no llegaba Otra vez esta combinación No Que esto se toca mucho a la gente Bueno Si hacen eso Uh, más ataque Malo Carga mental También es malo Maragi Y esperemos que el perro Tire oscuridad A la mano Puede servir No se le tire A todos Eso es malo Ah, Kihiko no ha reflejado También esta vez Solo lo hace a veces Ah, es verdad El perro tiene fuego Qué cosas Lástima que nos fastidie Porque ya estaba en el suelo Ese enemigo Agilado Y a ver si a otro Le hago un crítico de folla O bueno Con todo enemigo Solo ya no importa Es seguro Parece que lo mataste tú No lo sabes, ¿no? Tal que así Vámonos Que los enemigos Me están mirando Con ojos Colosos Adiós Esto es todo lo que necesitaba saber Akihiko ¿Qué haces luchando Contra la gente? Copón ¿Quién te ha dicho Que te pelees con esto? Que está la muerte ¿No has oído Que hay gente que venía a la muerte? Pues date por entera Oh, joder Uh, paralizado No le ha durado nada Bien, esto no sirve para nada Misuru ¿Puedo pensar Que vas a curar al grupo O solamente vas a curar A una persona a la vez? ¿Sabes qué? YOLO Mudo para todos Y para todo esto servirá Uh, ha colado A estas alturas Debería tener mejores técnicas Que mudo de oscuridad Pero no Mudo Mudo normalito Porcentaje de mierda De matar de una Este tiene La de nivel 2 Por lo menos Y fallará igualmente Porque es un perro ¿Lo ves? Misuru Te toca Y gasto en objeto Wow Te habrás cansado 61 de ese pelé Y literalmente Esta no sirve para nada La madre que te he hecho Hasta que normalito Y le hago crítico No hace suerte Pero bueno Se ha morido de todas formas Probablemente Misuru Te va a tocar curar Aunque no quieras Me parece a mí La tontería de ahorrar Que estamos en crisis Y eso no me vale Uh Doble oportunidad Sí, por Dios Aunque van a ser personas No sé a cuál de ellas tengo Pero la segunda no me suena A por la sevillana Sevillana Titania A lo mejor A lo mejor Sí la tenía Huecos 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 A Kali y a Loki No me voy a librar de ellos Ni tampoco a Hecaton Como se llame Porque no están registrados Porque a lo mejor No está registrado Mierda Es una difícil decisión No sé quién es quién Con estos nombres Sabes que me voy a librar De Kali Porque estoy 100% seguro De que está Registrada Segurísimo Así que prefiero No arriesgarme a perder A una persona Que no esté registrada Porque la acabe de conseguir Que luego para las fusiones Eso no la puedo recuperar En el compendio Vamos para arriba Y vamos a curar Curar He oído Las cadenas Ha debido ser un bug Pero he oído las cadenas Cuando ya había subido Una armadura Por curiosidad Qué estadísticas Tiene 110 Apenas es mucho mejor Que le den Que le den Que le den Que le den Tuno rojo Pero no No se oyen las cadenas Pensaba que la muerte Hubiera Había subido al piso Aquí conmigo Felizmente Pero no No Aquí no hay nadie Estoy en casa Las escaleras son casa De toda la vida No puedes tocarme Tío Necesito un Hull Hogan Más No pido demasiado Solo un Hull Hogan Con el pelo arcoiris A lo mejor Si lo piensas Es un poco más raro De lo que Parece Pero bueno Es que folla Eso le afecta el hielo Y a vosotras El fuego Maragi de mierda Por Dios Una pelea fácil Por lo menos Últimamente estamos A lo loco Y no solo tiene que curarse La SP Pero así no hace tonterías Y ataca cuerpo a cuerpo O algo Mira Casi mejor Mientras no deciste Que cure Con poco SP Está muy Muy bonita ella Y más Experiencia Necesito un Hull Hogan Arcoiris Más Lo cual ya digo A lo mejor Es un poco más raro De lo que quiero hacer Que suene Porque Hull Hogan Y arcoiris Pocas veces Pero quien sabe No dejéis que os atrapen Las sombras Ni a que lo he dicho Un trabajo tenías Nada más Pero ahí son de estos Esto te voy a dejar Solo contra ellos Estupendísimo Más souffles Más experiencia Aquí Bien Creo que ya sé Como funciona Cuando se juntan Varias Ahora no sé Por cuál era el camino Que tenía que ir Aquí no hay nadie No dejéis que os cojan De verdad En serio Os lo digo ya Que es un por saco Y este piso Es súper pequeño Estamos acercándonos Al final De esta mierda Y aquí No hay Ni Dios Necesito Necesito A uno más Solamente un Hull Hogan Más Hull Hogan No Eh No Estáis seguros Que solo puedan aparecer En rojo Porque estoy perdiendo De muchas peleas Me hago en la puta Corren más que yo No sois Hull Hogan No me interesáis Tenemos que buscar Hull Hogan Antes de lo último Que hagamos Cuentaos mis sur Hielo Están muertos No os preocupéis Yo me encargo Digo Quiero llegar a fin de mes Los cojones Madre mía Esto iba a ser un viaje Rápido a Tartarus Hemos conseguido Las arenas del tiempo Súper rápido Pero Hull Hogan Súper tímido Ante las cámaras Lo cual es Extraño Porque Le daba lo mismo Esa persona Definitivamente No la tengo ¿Estás aquí? Ajá Laximi Lax Laxmi Lax ¿Quién cojones Envío Pa' afuera? Thron Tal vez Yo que sé ¿Qué más da? Nunca A Hull Hogan Hay que conseguirlo Hoy No hay más remedio Y una cosa Que no sé lo que es Pero Estoy seguro De que Hull Hogan Sale En forma de enemigo raro Lo que no recuerdo Es que si a estas alturas Salía como enemigo normal También Que sería el fastidio Que pudiera ser También como enemigo normal Estarlos esquivando Haciendo un trabajo de mierda Para esquivarlos No estoy esquivando a nadie Y esto va a ser más largo Que la hostia Pero bueno Porque no estoy esquivando Nada No me toques Callaos y moridos Estúpidos Lo que seáis Pero solo quiero A Hull Hogan Vestido En plan Del día de orgullo gay Es tan difícil Es una cosa tan rara De pedir a lo mejor Tal vez Pero aún así A estas alturas Ya tenía que haber salido Por Dios 5 Experiencia Todo lo que sea experiencia Mejor me vendrá Para luego Y no me tapéis La visión Que no veo Voy de camión Al siguiente piso Esto no ha sido Fructífero Un vistazo Tú no eres rojo Maldita sea Vámonos Uh Gratis Homúnculo Oh Eso me salva De las muertes Instantáneas O sea Que me viene bien Que son lo peor Que te pueden matar De una Porque sí Porque no hay Enemigos rojos Quietos Paraos Ese no ha visto nada No tiene pruebas Joder Otro piso pequeño Tú Uno contra uno Dime que eres Hull Hogan No Ah ¿Qué te afectaba? Sabes que no me importa Ataque normalito A ver Misuru que hace Oh mierda Tiene una habilidad Para robarle SP A los enemigos Ah cabrona Ahora podrá malgastar Los SP más todavía Tío El primero me salió Relativamente rápido El primer enemigo rojo Porque ahora no Buen perro Robando protagonismo Como siempre De verdad No te puedes fiar De nadie Y Hull Hogan Se retiró oficialmente De la lucha libre Y De la Me voy a Pasar al siguiente piso Yo creo Creo que el piso está Está totalmente Explorado Ahí está el siguiente piso Aquí no hay nadie No luches Uh Llenes 5700 Qué poco Qué raro Creo que estoy obligado A luchar Pues tal vez no Mierda No ha colado No Hull Hogan Otra vez esto ¿Te lo puedes creer? El mando se ha cansado Oh no El mando se ha cansado De funcionar Se ha rebelado Contra la autoridad Por fin Ha dicho Hostia hasta los cojones Si no sale Hull Hogan Ya ¿Será posible? Se me ha reconfigurado El solo Tenemos mando Bien La madre Qué iba a hacer siquiera Bufu a alguien ¿Quién quiere Bufu? Bufula Pa' ti De verdad Me estoy gastando los SP otra vez Pa' tontería Todos muertos Ah Solo hace falta un Hull Hogan Una más La última búsqueda Lo mejor que voy a tener que hacer En Tartarus No Tiene que haber más búsquedas Y esto es la locura Me han engañado Creo que está aquí Bien Experiencia Fantástico Algo en Tartarus Ha cambiado Buah Esto que está cierto Ah este por qué no Y vamos A un Hull Hogan más Hull Hogan Tú no eres Hull Hogan Paso de ti mierda Esto es la salida ¿Dónde me falta por ir? Tiene que haber a alguien Alguna vez No Hull Hogan Tú no Hull Hogan Tú Hull Hogan Tú tampoco Hull Hogan Porque no me sale enemigos raros Necesito Quedarme en el mismo piso A lo mejor matando enemigos Para que se reinicien Para que respawnen Y puedan ser rojos Porque esto no me está saliendo bien Pero hay cofres raros Oh espejo mágico Esa mierda va a ser útil Esa mierda va a ser muy útil Espejos mágicos son chetos Y este piso ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Voy a derrotar gente Tienen que reiniciarse Y alguno sal del arrojo Este no puede ser coño ¿Cuánto tiempo? Relojes de arena ¿Te lo puedes creer? ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que entramos aquí Y nos pusimos a luchar Contra los lojes de arena Ya ni me acuerdo No sé cuánto tiempo Voy a subir toda la tarta Porque una Y esto va a ser Largítimo Seguro La madre que le parió Fantástico Súper bien Que eres un perro No, quiero los cuartos Qué liada Bien, cuartos Me vale Más arena hace el tiempo Ahora me sobra una Y un cofre Voy a matar a los enemigos Que le den Esto es Piso 209 Hay 210 Más Que Y el 11 Que era el del jefe O sea que voy a matar a los enemigos Y que se reinicien Y que me deseen Salga un rojo Mira esto Otra vez Pero esto ya no es Mi medio normal Seguro que si hubiera hecho Esta estrategia En el primer piso Hubiera terminado ya Luchar contra Todo lo que vea Moridos Dos Joder ya La madre que le parió Me gustó Dinero Tal vez O curación O sabes qué Lo que salga Bien Curación Por qué no Qué más da Tú no eres rojo Muere por el hecho De no ser rojo Que seas negro Es Un dato Que no tiene ningún tipo de interés Es pura coincidencia Nada de racismo ¿Ves? Valiza el tío Y ya está He dicho tío No he Dicho nada distinto Porque ahora sí que hubiera sonado A lo mejor Un poco peor ¿Por qué no eres rojo? Ser todos ligeramente más comunistas Anda Esto es Me han salido Re bujito De todo Máguo Fue la idea Si no pienso Es que bien Le he hecho daño a uno Y los otros dos Han absorbido Y parado el ataque Siento que he hecho Lo que tenía que hacer Totalmente No ha servido de nada Mi ataque ¿Por qué le pegas al...? Ay, si le tienes que... Ah, no Pero es que solamente le acepta el corte Bien, perro No, al mismo no Perro malo Tráeme las zapatillas Muy mal Golpe En el hocico Menos mal Está por lo menos he hecho algo Bufudine ¿A quién se lo estás haciendo? Tú no absorbes Gracias ¿Hará un...? ¿Podrá matarlos a todos Allá sola? No Robar magia Maldita ¿Qué te afecta, Magus? Fuego Tengo fuego Pero soy muy perro Te atacaré normal Necesito ese P dentro de ya Y a Hulk Hogan Yo solo necesito a Hulk Hogan Para ser feliz Y para poder irme a casa ya Que esto es un sin Dios Guau ¿Aquí? Dinero Sí, porque no quería la experiencia Pero bueno Voy a ignorarle A ver si fuera No, es este Me va a salir la muerte A estas alturas Este piso es pequeño No voy a poder huir bien De la muerte Fuego, eh Maraje normalito Pero esto es malo Tío, no puede ser Que en los 10 pisos Me haya salido Nada más que uno Dos en realidad Pero juntos En el mismo combate Sé que los enemigos raros Son raros Pero es que Pasarse No son tan raros Ves un montón De enemigos rojos Por ahí Cuando no te interesa Que salgan Mierda Me engañan siempre Con los cruces Tío, la experiencia Tú Sé Ligeramente más raro De lo que eres Ahora Si no, el otro Esto no me es la pena Ni el esfuerzo Uh, la muerte No quiero la muerte Gracias Quiero el dinero Sin intoxicar Mejor Bien Se va por dinero No necesito Tanto dinero Necesito más Hulk Hogan Sin embargo Otra vez Vosotros dos De verdad Voy a tener que pasar Deciso Esto es absurdo Y recuperar SP Beberé Un poco De vida Pero solo un poco De abusores malos Los efectos son malos Siempre Ridículo La experiencia Tal vez Creo que me han despistado Aquí Bien Y va a empezar A sonar la muerte Tiene que empezar A sonar la muerte Llevo demasiado tiempo En este piso Tengo Tengo Así está Bien Los reflejos Están muy lejos En el menú Hola La muerte Por amor Dios No has visto nada No has podido ver nada Marito seas Estúpidos magos Ah Eso no lo acepta Chúpate esa Sin embargo Maragi Normalito Vosotros Si esto es Ridículo Esto no puede ser ¿Crees que tengo límite Hasta el 29 Tengo que hacer esto? No tengo por qué hacerlo Pero coño Yo voy a hacer Hechas casi todas las misiones Voy en buen ritmo Para hacerlas todas Podría hacerlas Y 8 Experiencia ¿En medio? Bien Me voy Me voy Me voy Me voy Me tengo que ir No me puedo quedar En este piso más tiempo Oh Dios mío Me cago en tu padre Ven aquí Menos mal Si llega a ser otra cosa Si pudiera haber sido otra cosa Me hubiera cagado en todo Es verdad Pelea sexy Ya ni me acordaba Que tiene que usar a Loki Contra estos dos Loki Me cago en Garajú Como se llame Viento a todo Y ahora me van a dar dos Es lo más cachondo de toda situación Voy a tener uno de más también Hulk Hogan Joder Dame uno de tus pelos Solo que uno de los pelos Del bigote A ser preferible Dios Camaña Joder Que de rogar se hace Súper caro Todas las cosas Referidas Mira me dan a Loki Pero puedes creer Referidas a Hulkamania Y todo eso Ah Quería haber cogido la otra arma La de 8 Pero bueno Lanza sexy Estoy de acuerdo Y un pelo mandado Por si acaso Nada más Menos mal Vámonos A tomar por culo De aquí Y tú Como te llames Habilidad Tengo que poder hacer La habilidad De la otra La de irme de aquí La habilidad De Fuka A lo mejor Tengo que hablar Con Fuka Espera Fuka Necesito hablar contigo Wow No sabía que podía hacer esto Esto en el portable Se podía hacer Pero no recordaba Que aquí se podía hacer Quiero que me cambien La música de Tartaru Sola No pone que pistas son Pista 1 Esto hubiera sido mejor Para la discoteca No te voy a mentir Pero no Lo que quería Mierda Les he dicho Que se habían quedado No por su cuenta Ni de coña Fuka Que nos vamos Digo Esto así un poco Porque sí Pero vámonos Vale ¿Estás seguro que quieres volver? Sí Por Dios Vámonos De aquí Por favor Discoteca para todos Guay Un poco tarde Pero Esto hubiera venido bien antes Seguro que van a salir los Hulk Hogan Mucho antes ¿Dónde va a parar? Bien He cumplido tus Asquerosas Y a la par que entretenidas Misiones Mi amigo Esa terciopelo Como puede ayudarte No hablando de cosas De hablar Tú y yo Tengo misiones hechas Por amor de Dios Has completado una petición Espera Mientras la marco Ahora nace el tiempo Tengo para regalar Un objeto misterioso Parece que ha sido tres de ellos Incluso más La arena representa el tiempo en sí mismo Pero ya que el tiempo no existe en esta habitación Ah, mira, no lo sabía Solamente es arena ordinaria aquí También lo era antes Es arena de un reloj de arena No tienen Nada especial Hacerla tu recompensa Martillo de charún Será para crear alguna persona Supongo Has completado otra petición Espérame tras la marco Hulk Hogan Joder Arcoiris Tiene Has reído el pelo Arcoiris Tiene unos colores Tan bonitos Apuesto A que estás Preguntándote Para qué los quiero usar Para construirle un templo A Hulk Hogan Seguro Bueno, es un secreto Acepta tu recompensa Omega Drive No sé qué hace tampoco Me da igual El caso es completar cosas Y registrar todas las mierdas Que subió de nivel Fabuloso Y... ¿Alguna petición más? Aunque espero que no Tienen que seguirme como nuevas Tengo que hacer a Alicia Luego tengo que mirar Dije que lo iba a mirar No le he mirado aún Que necesitaba para hacer a Alicia Pero no hay prisa No hay súper Un montón de prisa Porque estamos en el mes Más divertido del juego En el que no hacemos Na Y guardar Solo por lo que pueda pasar Aunque Quiero hacer los exámenes Porque por qué no Ya que estamos Mentalmente agotados Un segundo Tengo que cargar Esta partida Guardarla, perdón Que si me equivoco Luego la lío parda Si se fastidia algún vídeo O algo Bien Vámonos Buen trabajo equipo Y por buen trabajo Quiero decir Madre mía Qué festival de Vámonos al dormitorio Pero La que habéis liado Entre unos y otros Nos vemos en el próximo趟al Vámonos al dormir Vámonos al dormir Vámonos al dormir Vámonos al dormir Vámonos al dormir